A pesar de que aumentó la semana pasada, pero por el momento no se sintió el incremento de la bajada de la venta. ¿Cuánto fue ese incremento? Creo que un 20% que más o menos aumentó todo. ¿En todos los cortes de carne? La mayoría sí. ¿Cómo repercute en la góndola, en la heladera exhibidora en cuanto a los clientes? ¿Consultan el precio? No, gracias a Dios la gente no. Por suerte el crecimiento sigue igual, los precios, pero no se sintió para nada. El cambio de precio va, que subió. A raíz del aumento en el precio de la carne, ¿cambió el hábito de consumo por parte del cliente? ¿Compra menos? No, por suerte acá no, no se siente. Además, sigue saliendo todo lo mismo corte. No, la verdad que no, no se sintió. Y hubo un poquito de aumento, sí, pero a lo general, para la fiesta siempre hay un poquito de aumento. ¿Es normal este aumento, como decías, cercano a lo que ya es Navidad y Año Nuevo? Y es normal, sí, sí. Ya la gente ya está acostumbrada. Llega diciembre y bueno, un poquito aumenta. ¿De cuánto se puede hablar en este aumento? Y más o menos entre 50 y 100 pesos por kilo en la carne. Bien. ¿Son en todos los cortes de carne, en alguno en especial? No, en los especiales, más que nada lo que es peseto, cuadril, asado. Después, nada más. Por ejemplo, ¿cuánto está el kilo de asado ahora? Y hoy está 6,99 el kilo. ¿Qué dicen los clientes cuando notan este pequeño aumento? No, no, por ahora, acostumbrados, no dicen mucho. ¿Estiman ustedes que se pueda registrar otro nuevo aumento cercano a la fiesta? Yo creo que por lo menos, sí, para el 15 de diciembre va a haber un aumento más. ¿Hay que comprar y frizar entonces? Para el que tiene un peso, sí. Hay que comprar ahora.